Me recuerda que te ha despido, quisiera estar cerca de ti, pero sin frío. En mi mano se ve, en mi mano y en mi noche, es todo que no esconde, si no hay una brisa, si no es la anima. La verdad de tu colegio y tú, nos harás estandarte, no lo entiendo. La verdad de tu colegio, me gusta el alma y en mi mano y en mi mano. Es todo, no lo entiendo, no lo entiendo. Me he visto, no lo entiendo, no lo entiendo. Si no me queda, la vida ilumina, es todo, no es la margen, no es la margen. Es todo, no lo entiendo. En mi noche de junio, ven, suena mi coche, Los besos de niño a la noche Aún soy lejos de tu risa En el cielo de atrás ¡Suscríbete al canal!